Uno de los peores miedos de los fans de los libros de Juego de Tronos se cumplirá. George R. R. Martin se ha resignado a que la serie de HBO termine antes que las novelas. De esta manera asume que el ritmo al que va la ficción ha terminado por alcanzar a la saga literaria. Así lo ha confirmado en una entrevista a Jig White en una convención de ciencia ficción en Washington. Martín leyó allí un capítulo de Vientos de Invierno, el sexto libro de Canción de Hielo y Fuego. Y confesó que todo es posible, que están escribiendo guiones de 60 páginas y que las novelas tienen 1.500. Hace poco se supo que las intenciones de HBO es que la serie dure 10 años y que tenga 8 temporadas y una precuela. Pese a lo dramático que pueda parecer, Martín se ha mostrado completamente despreocupado porque la serie supera a la saga literaria. Y es que para el director él va a contar su historia y ellos van a contar la suya. Pese a haber leído un capítulo del sexto libro, todavía no hay fecha para la publicación. Sin embargo, HBO sí que se encuentra rodando la sexta temporada de Juego de Tronos, que prevé emitirse en abril de 2016.